En este corto video les voy a estar mostrando como fue que hice el cloud bed o el pan nube Lo primero que hice fue separar 5 claras de huevos y la puse en la licuadora o la maquina batidora Y lo puse en el máximo nivel Debo aclarar que hay varias de las imágenes que perdí pero se las voy a explicar Mientras todo se estaba batiendo le fui añadiendo poco a poco los ingredientes Ese polvito que ustedes vieron ahí se llama santangón Voy a poner los ingredientes abajo del video Y también en esa mezcla añadí 3 cucharaditas de queso crema Y añadí medio o media cucharadita de baking powder para que pudiera subir También yo le añadí una pizca de azúcar sustituta Eso es opcional Luego que usted lo deje batir bastante hasta el nivel que parezca así como una nube o bien espeso Lo va a poner en una bondeja como el mostró y lo va a hornear por 15 a 20 minutos en 350 grados El producto final debe de ser eso que usted le hagan Y lo bueno de este pan es que no tiene harina, no tiene azúcar Y pues puedes hacerte el sándwich que desees ya sea pantequilla de mani con jalea Este en específico lo hice de atún y le añadí mayonesa, tomate, lechuga Este pan no sabe al pan regular Pero sí, como les digo, es un buen sustituto Espero que les haya gustado Un abrazo y Dios les bendiga